En 2021 recibió el premio Phil de Literatura de Lenguas Romances en la Feria del Libro de Guadalajara. Se encuentra en Argentina, donde participó en la Feria del Libro de Buenos Aires de la charla La Literatura como forma de resistencia. Le damos la bienvenida a la escritora chilena Diamela del TIT. Gracias por acompañarnos en France 24 en Español. Muchas gracias por la invitación. La Literatura como forma de resistencia. ¿Resistir qué y cómo? Sí, en realidad debería ser como forma de resistencia en el sentido de que no hay una sola. Tú tienes que resistir al vacío de la página, al vacío de la escritura que siempre está alrededor tuyo. Entonces ese es un riesgo que se produzca ese vacío, esa no escritura en un deseo de escritura. Esa es una cuestión más o menos común que afecta al campo literario. Y por otro lado está, digamos, las condiciones en las que se escribe, las condiciones sociales, entendiendo que los escritores y escritoras en general tienen dificultades, por ejemplo, para sostenerse de lo que hacen. Ese es otro problema, es cómo escribir con algo que no te permite vivir, a diferencia de otro oficio donde sí eso es posible. Y tienes también, por ejemplo, en mi caso particular yo escribí bajo dictadura y mis libros tenían que pasar por una oficina de censura. Entonces, en ese sentido también hay otro punto donde estás enfrentado al censor, en el caso de la dictadura. Y por otro lado también la literatura puede esbozar relatos que pongan su énfasis en denunciar ciertas situaciones. Esa capacidad también la tienen todos los discursos públicos, los discursos estéticos y entre ellos la literatura. Entonces hay muchas resistencias. Por otro lado, no pienso que en contenidos resistentes necesariamente, porque efectivamente están las metáforas y las poéticas. A mí me interesa generar, digamos, las literaturas que generan poéticas y que por lo tanto invocan al lector un proceso. No es solamente la literatura como entretención, sino también la lectura como trabajo. Me viene a la mente una cosa que contó de cuando usted estaba participando de un grupo de acciones de arte en Chile de la dictadura y salían a ser pintadas que decían no más, con una especie de juego de cadáver exquisito, esperando que se complete por parte de la sociedad un no más dictadura, no más opresión. Pensando en esa provocación, que por ahí en la letra impresa es más larga y más compleja, ¿hay un no más diferente hoy en Chile? ¿No más qué? Bueno, Chile ya nombró muchos no más, prácticamente no más todos, que era en definitiva un no a un sistema muy opresivo y muy discriminador que es el sistema neoliberal, donde la democracia está formulada desde el mercado, el mercado es el centro de la democracia. Entonces, vivimos un estallido social de proporciones, de verdad que fue una micro revolución muy poderosa, muy incesante, que solo fue interrumpido por la enfermedad. Incluso todavía puede haber zonas larvarias de esa crisis. Entonces, efectivamente, a lo que tú te refieres, que me parece muy interesante, las calles se hicieron sede de novela. El estallido generó personajes, como el perro Matapaco, en fin, una serie de personajes que concurrieron y se escribieron como grafitis y como escenografías en las calles. Entonces, ahí hubo una novela que todavía está escrita, si tú ves a Santiago la puedes leer, y ahí había, digamos, ese no más, ¿no? Y está impreso con sus personajes que actúan. Incluso la poeta Gabriela Mistral apareció como un personaje en los muros, un personaje que resistía, en este caso, según lo redibujaron, en la revuelta desde el feminismo. Entonces, ahí están esos personajes y esa novela está en la calle y es visible para toda persona que transite por Santiago y también en provincia, ¿no? Diana Milalti, muchas gracias. No, gracias a ti. Y a ustedes, gracias por acompañarnos también aquí en France 24 en Español. Los invitamos a seguir con nuestra programación y a ver nuestros contenidos en France24.com.